Porque Otsie no habla en el comic, pero en la película si como ustedes sabrán, chicos y chicas, Otsie no habla porque cuando era niño su madre lo estrangulaba, dañando sus cuerdas vocales, esto hizo que Otsie se quedara mudo por el resto de su vida, pero si Otsie es mudo, porque habla en la película. Es probable que cuando conoció a Harry y sus amigos y que pronto se convertirían también en los amigos de Otsie, Otsie haya recuperado su voz, o que Otsie junto con Harry y sus amigos, transfirieron sus almas a Wiggy y sus amigos. Cuando el alma de Otsie se transferió a Otsie la avestruz, Otsie haya recuperado su voz, compartan el vídeo con sus amigos y amigas, y familia, den like si el vídeo les ha gustado, y suscríbanse para llegar a millón. Gracias.